Ya se los he dicho anteriormente, los audífonos son nuestros compañeros inseparables que están en las buenas y en las malas acompañándonos. Es por eso que en esta ocasión vamos a ayudarlos a decidir entre los Huawei Freebox 3 o los Huawei Freebox 3i. Chatequeros, estos videos que hacemos son para ustedes, para contarles nuestras experiencias de uso, darles nuestra opinión y con base en esto puedan tomar una buena decisión de compra. Anteriormente hicimos un video comparando los Huawei Freebox 3 contra los Galaxy Buds Plus y también tenemos ahí una comparativa de audífonos Apple, pero más recientemente Huawei presentó su alternativa económica de estos audífonos que hereda muchas características pero también tiene algunos aspectos muy diferenciadores que para algunos pueden ser importantes. Es por eso que les vamos a contar ahora en qué se parecen, en qué se diferencian y cuáles adaptan mejor a sus necesidades. La principal diferencia de los Freebox 3i es su diseño comenzando con el estuche que como podemos ver es un óvalo que es bastante más grueso que por ejemplo el círculo completo que son los Freebox 3. Esto hace que sean un poco menos discretos y portables pero pues aún así caben perfectamente en el bolsillo. Sin embargo más importante aún tenemos el diseño de los audífonos en sí que ahora integran gomitas para adaptarse mejor a nuestros hoyos. Este es un aspecto que yo personalmente agradezco mucho porque como les comenté en el anterior video el diseño de los Freebox 3 estilo AirPod lo considero pues no óptimo e inclusive hasta incómodo. En cambio con las gomitas de los nuevos Freebox 3i aparte de una mayor comunidad tenemos también un sello pues más natural que ayuda a que la cancelación de ruido se desempeñe mejor. No obstante de este cambio no todo es perfecto. En la punta los Huawei Freebox 3i tienen forma de óvalo lo cual quizás por la anatomía de mis orejas hace que sean un poco incómodos después de un tiempo de uso. Por ejemplo dos horas, una hora y media y ya comienzo a sentir molestias. Me los tengo que retirar, descansar 5 o 10 minutos y ya me los puedo volver a poner. Cosa que no sucede con otras opciones que he probado. Y ojo que esto no es por las gomitas porque si bien tenemos otras opciones de tamaño para tener un mejor ajuste y más comodidad de nuestras orejas, es más que nada por esta forma que les menciono. Ahora pasemos a hablar de lo más importante en los audífonos, el sonido. Los Freebox 3i tienen un driver de 10 milímetros que es más pequeño comparado con el de 14.2 de los Freebox 3i. Sin embargo, a opinión personal suenan mucho, mucho mejor. Y yo creo que esto es debido a la integración de las gomitas que como ya les dije, crea un sello natural pues mucho más cómodo en nuestras orejas que nos deja apreciar mucho más el sonido. La mejora de sonido se nota específicamente en los bajos y yo como un amante de los bajos créanme que se han convertido en mis segundos audífonos favoritos. Segundos, ahorita les menciono por qué. En resumen, sobre el papel, los Freebox 3i tienen un mejor sonido por un driver más grande, pero en la práctica yo considero que los Freebox 3i se desempeñan mejor por el añadido de las gomitas. Pero pues por supuesto, para quienes no gusten de las gomitas precisamente por el efecto de sellado que generan en los oídos, pues la opción seguirá siendo los Freebox 3. Y por supuesto, no puedo dejar de hablar de la cancelación de ruido presente en los Freebox 3i. La misma tecnología que tenemos aquí en los Freebox 3 está presente en los Freebox 3i. Al menos eso es lo que Huawei asegura. La realidad es que la implementación de la cancelación de ruido en los 3i yo la considero menos notoria que en estos de acá. Esto es porque al hacer uso de las gomitas, como ya les mencioné, se crea un sello más natural y por ende, aunque esté desactivada la cancelación de ruido, se escucha mucho menos lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, al activar la cancelación de ruido, el cambio entre ruido y no ruido es mucho menos notorio. El punto es que funciona bien, sí, pero yo le doy mucho más valor a la implementación de las gomitas. Las gomitas para mí son un gran, gran cambio y un gran avance. Y por cierto, para quienes no gusten de esta sensación de estar aislados y no saber qué sucede a su alrededor, los Freebox 3i cuentan con modo transparencia, llamado específicamente modo atención. Como por ejemplo los AirPods Pro, que también ya revisamos anteriormente. El punto es que gracias a sus micrófonos integrados, los Freebox 3i permiten recoger cierta cantidad de ruido y pasar a nuestros oídos para estar al pendiente, por ejemplo, del tráfico, alguna llamada, entre otras cosas. Para finalizar este apartado, vale la pena mencionar los controles. Así como vimos en los Huawei Freebox 3, tenemos también controles táctiles en la parte superior de los audífonos. Sin embargo, también están algo limitados, ya que para hacer cualquier acción tenemos que realizar dos toques al menos y tenemos que dividirlos entre audífono derecho y audífono izquierdo. Es decir, que para la pausa dos toques en el izquierdo o derecho dependiendo de cómo lo configuren y para adelantar canción dos toques en el otro. Para activar o desactivar la cancelación de ruido podemos dejar presionado y ya se hace el cambio. Son controles funcionales pero que por ejemplo palguecen un poco ante opciones como los Galaxy Buds Plus que nos permiten los mismos controles en cualquiera de los dos audífonos. Ya solo nos queda hablar de autonomía. Según Huawei, en los Freebox 3 podemos alcanzar hasta 24 horas de uso. En nuestras pruebas nos dio un aproximado de 18. Sea como sea, una muy buena marca que los posiciona muy por encima de los 3i. Según las cifras de Huawei, 18 horas es lo que podemos alcanzar entre una carga de audífono y lo que tenemos aquí en el case. Pero en nuestras pruebas esta marca se redujo entre 14 y 15 horas dependiendo del uso de la cancelación de ruido. No es una mala marca, para nada. Es una autonomía bastante aceptable pero pues sin lugar a dudas es menor a la que podemos obtener con los Freebox 3. Así que si les interesa más la parte de la autonomía, sin lugar a dudas los Freebox 3 son la opción a elegir. Ya finalmente, para la carga ambos utilizan USB tipo C aquí en la parte trasera de su estuche. Sin embargo, los Freebox 3 tienen la opción de carga inalámbrica. Sencillamente los colocamos sobre una base y listo. Esta característica no está presente en los Freebox 3i. Siempre, siempre vamos a tener que utilizar un cable para su carga. Ya casi se me olvidaba chataqueros, pero no. Es importante mencionarles que la aplicación AI Life funciona para ambos Freebox 3 y Freebox 3i. La diferencia está únicamente en las limitaciones de cada uno. Por ejemplo, en los Freebox 3 podemos controlar el nivel de cancelación de ruido mayor o menor. Mientras que en los 3i tenemos opciones de activado, desactivado y el modo atención. Ahora sí chataqueros, hablemos de precio. El aspecto que seguramente va a ser decisivo para la mejor elección. De entrada, los Freebox 3i llegaron al país como la opción económica de los Freebox 3i. Y es que por $2,699 pesos tenemos las características más llamativas de estos en un empaque que cambia por diseño y sonido, a pesar de que es según menor. Ya les conté que para mí fue mejor. $3,499 pesos es el precio oficial de los Freebox 3i en México. Así que sí hay una diferencia considerable en cuanto a precios. Todo lo demás depende de ustedes, pero a mí me gustaron más los Freebox 3i. Y de hecho se convirtieron, como ya les dije, en mi segunda opción. Si no fuera por el detalle de su diseño ovalado en la punta que me genera incomodidad después de un tiempo, creo que me quedaría con ellos. Pero pues mientras voy cambiando uno u otro. Esto ha sido todo por este video, santaqueros. Muchas gracias por vernos. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscripción y todo lo demás. Esperamos de verdad que nuestros comentarios les ayuden a tomar la mejor decisión de compra. Pueden dejarnos sus comentarios aquí en la parte de abajo o también en nuestras redes sociales Shataca México en Facebook, Twitter, Shataca Mex en Instagram. Y nos vemos en la próxima día de compra.